Volver. Volver. Cuando el sargento López Oroño dijo que tenía que volver del batallón, yo lo seguí. Se puso un casco en la cabeza y yo lo seguí atrás hasta la trinchera. Y justo cuando el sargento Oroño se tira de la trinchera, agarra y dice Tengo que sacar mi peine, tengo que verme bien. Lo miré como diciendo, ¿cómo tiene que verse bien? Sí, tengo que verme bien porque esta mañana salí desarreglado a la batalla. Y uno no puede pelear si tiene el pelo desarreglado y no está alineado. Porque el sargento Oroño, en su otra vida, antes de venir al batallón número 38, había sido modisto. Entonces tenía que estar elegante, tenía que estar corpulento, tenía que estar perfectamente impecable. Los llevó a la batalla y nos enseñó a todos los reclutas una sola cosa. Ustedes cuando les vayan a meter un perdigón en la cabeza, tienen que estar vestidos a la moda. Tienen que estar con el chaleco y tienen que estar con las botas puestas como el batallón manda. El batallón era él. Entonces nos parábamos y la India nos hacía poner las botas y nos miraban las botas una por una hasta que decía Tiene los cordones desatados, recluta. Tiene que hacer 20 lagartijas así que hasta que esas botas no estén bien atadas, yo no lo largo y no lo veo de comer. Y iba y se comía una sopa. Porque tenía que estar totalmente, era un templo su cuerpo, tenía que estar totalmente alimentado como, como le puedo decir, tenía que estar alimentado como esas figuras de la televisión. Porque él en realidad quería llegar a la televisión. Él siempre decía, yo vengo de la moda, yo voy a la guerra y yo de la guerra tengo que ir a la televisión que es más o menos lo mismo. Porque uno se pone enfrente de una cámara, vienen y es como si le dispararan a uno, como si le metieran un tiro. O como si uno se tuviera que esconder atrás de una trinchera que es atrás de un escritorio y hubiera mirar más apuntándolo. Yo al principio pensaba que no estaba bien de la cabeza pero después bueno. Entender que ese hombre quería estar pulcro a la moda, ir a la guerra, pelearse con todo el mundo y salir siendo triunfante el más grande. Porque esos problemas en la cabeza hacían que él tuviera que tener, ay, tuviera que tener el mando de todo. Y él lo tenía en la cámara. Si él iba a la televisión, él se sentaba o se paraba, se ponía su traje totalmente pulcro y decía, todo el mundo me está mirando a mí porque yo, el sargento García Aronio, estoy encima de todos y todos los que me ven en la televisión porque era un sargento coqueto. Porque hoy en día en el regimiento hay de todo, hay sargentos coquetos, hay cabos que son gordos y que tienen sobrepeso y también hay soldados de presi. Y él dice, no, no quiero ir a la batalla porque si voy a la batalla me acuerdo de mi mamá y de mi hermano y de mi perro Loro que está en casa y se queda solo. Y se queda solo. Y el sargento García Aronio cuando lo vio le dijo, cabos, tiene que ir a la pelada. No, no voy a quedar acá, bajo de la trinchea con la foto de mi perro Loro. Y le daba besos a la foto, le daba besos a la foto. Entonces, explotó una bomba de mortero. Todos al piso, se van todos al piso. Y entonces sale el sargento García Aronio y dice, cabos, agarre la ametralladora. Estaba, trataba de cargar, no la podía cargar. Entonces, empujaba, 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 le sale un tiro, le sale un tiro a la pierna. Entonces era como que, le dice, el sargento, le dice, García Aronio, está bien, está bien. Y dice, me rompió la bota, se me hizo un agujero en la bota. Y dice, no se haga problema, esta emergencia de la moda yo se la vengo a curar. Yo le doy mis dos botas, cuídemelas porque son las botas del sargento García Aronio. No son cualquier bota y usted las va a llevar con orgullo el resto de su vida porque usted tiene que estar. Y si se tiene que morir, se tiene que morir a la moda. Porque es un cabo que tiene que estar a la moda. Y tiene que dejar el legado y el mensaje que yo le dejé. Entonces, lo que hizo el cabo fue darle un perro lor y decir, bueno, si el sargento García Aronio cree que yo lo puedo hacer, sabe. Salió haciendo lagartijas, se escurría por el piso, era increíble. Era como una masa depresiva que iba llorando, se le iba cayendo el pelo y se iba escurriendo. Entonces el sargento García Aronio lo acasó del tobillo y le dijo, no, venga para acá, usted me puede ir así, voy yo. Se paró y le dijo a todos los que tenía enfrente, yo no vengo a dispararle, yo vengo a negociar. ¿Y saben que le creyeron? ¿O saben que fue como la escena esa de Corazón Valiente donde el tipo se para enfrente de todos, se da vuelta y les muestra el culo? Bueno, él no mostró el culo. Él agarró y dijo, bueno, si ustedes dejan esta guerra, yo les enseño a vestirse y les pongo polleras a todos. ¿Polleras? No sé si usan polleras, usarán pantalones o tal vez trajes. Pero yo les puedo enseñar a ustedes lo que tiene que ser la moda para su país porque ustedes irán a pelear. Serán muy bravos, tendrán muchas armas, pero no se saben vestir. Y si no se saben vestir, no se saben ver y no son felices consigo mismos porque son hombres tristes que tiran tiros y no se visten bien. Así que yo les enseño a vestirse. Se llevaron al sargento García Aronio en un cuarto, lo recibió el general de brigada y terminaron cerrando en que dejaban la guerra y se iban a vestir como verdaderas señores y señoritas.